¡Muy buena gente! Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Mario Luigi Conexión Fraternal Bienvenidos a todos, a todas y bueno, con nada, nivel, que nivel somos ya Nivel 16 gente, vamos a seguir por donde lo habíamos dejado Y bueno, vamos a ver que pasa No nos dice nada, esta tampoco, a ver Y bueno, vamos a ver Y bueno, vamos a ver Y bueno, vamos a ver Ya no he pensado que vaya la princesa, hombre He descubierto que es una isla, a ver ¿Qué me ha visto? Islote Peque Guapo, vamos a verlo, a ver que es Vamos para la gente Hay otra isla ahí, vamos a por ello Vamos a hacerla Hay que aprovechar Vale Ostia Ostia, ya hay otro cañón, tío Ay madre, ¿y esto, tío? Vale Toma Toma Y se curan entre ellos, ¿sabes? O sea que nos da igual Vale Vale, vamos Vale, buena Buena Mario Buena Buena ¿Cuál podemos pillar? ¿Cuál podemos pillar? Recarga Recarga Venga No Aquí Vale Para ahora Vale Esta isla, tío Ah, si tenía aquí Tenía varios enemigos aquí Venga Venga, va Vale Capullo Capullo Buena Buena Mario Buena Buena Buena, tío Mario Buena, tío Venga, ya está muerto Ya Bien Vale Perfecto, tío Vale Parece que hay bastantes enemigos en esta zona, eh No sé, veremos a ver qué pasa aquí Qué pesados, tío, concurarse, eh Muy buena Joder, qué pesado, tío Buena Muy bien Qué pesados, tío, qué pesados, tío Qué pesados, tío, qué pesados, tío Qué pesados, tío, qué pesados, tío ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Hecho! ¡Gracias! ¡Perfecto, tío! ¡Vale! ¡Le dimos, creo, ¿no? ¡Vale! 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 ¡Se me cayó! ¡Mario! ¡Vale! 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 ¡Capullo! ¡Buena! ¡No, no! ¡Vale! 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 ¡Buena! ¡Toma por saco, fuera! ¡Oh, yeah! ¡Perfecto, tío! ¡Vale! ¡Súper martillo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Equipo! ¡De ahí está Isla, tío! ¡No hay nada, no! ¡Buah! ¡Isla! ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Vale! ¡Qué raro, tío! ¡Será para poder subir de nivel aquí! ¡Digo yo, eh! ¡Para enfrentarte enemigos puede ser, gente! ¡No tengo ni idea! ¡Bueno, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡Está bien! ¡Sabes que no iba a llegar! ¡Oh, yeah! ¡Buena! ¡Mario! ¡Oh, yeah! ¡Buenas! ¡Mario! ¡Oh, yeah! Venga, a tu casa Fuera Bien Perfecto, tío Eso quería Quería buscarle a este Venga, vamos Fuera Bien Puede que sea esta isla Solo para entrenar No tengo ni idea, gente Venga, fuera Capullo, tío, me pillo Buena Bien, buena Bien Vale, perfecto, tío Han subido bastante de nivel, eh Vale Vale, bien No creo No creo que me dé para un nivel Porque Cuesta bastante subir Pero bueno, veremos Vamos a ver Capullo, bueno, menos mal Capullo, bueno, menos mal Mario Vale Vale Buena Bien Vale Vale Perfecto Bien 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 Vale, a ver Vale Joder, que pesado, tío Con la vida Vale ¿Qué le podemos poner? Vamos Bien Vale, bien Vale, perfecto, tío Bien, vamos Muy bien, todavía le queda Por lo menos un par de combates más Vale, vamos Entonces, ¿qué pasa, tío? Bien Hostia, se acabó ¿Queréis que esconder mis ahorros y por algún motivo acabé aquí? No esperaba toparme con esas bestias salvajes ahí abajo Y yo que tenía la esperanza de hacerme con el tesoro que supuestamente hay aquí Pero me duele el estómago y no me duele el cañón de ahí al lado para regresar a casa Hasta la vista Firmado el ahorrador tenaz Hostias O sea, aquí tiene algo esconder a saber dónde coño está, ¿sabes? A saber O nada, nos vamos de aquí Pensaba que podía aquí estar Hacer algo, pero no Bueno, da igual Hemos subido Hemos subido algo de nivel, por lo menos Sí Ya miraremos mucho más A detalle Aquí vamos a elegir a la princesa Pig, por supuesto ¿Para qué coño voy a elegir yo a Luigi, tío? ¿Nos quedamos sin Luigi? No jodas Un momento Vale, este No No, tiene que subir para arriba y mirar esta corriente, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, que investigue toda esta zona, tío Y luego ya Esta no está conectada Vale, pero tiene que mirar esta zona, tío Venga, va Y luego ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si ya te acostumbrado a que la secuestren. Que me secuestran, que me secuestran. Gracias. Es que me parió, tío. Que grandes, macho. Mira, por lo menos me saca una sonrisa, tío. Porque, joder. Coño. Y esto que es así de gratis, ¿qué pasa? Hostia. Mira, decía yo. ¿Qué coño? No se ve ahí nada o una mierda, tío. Se ha establecido el nexo entre corrientes. Vale. 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 Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Vamos a ver, vamos a ver 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 A ver Vamos a ver Bien, vamos ¿Dónde lo tiene? No sé, ahora mira, a ver Tenemos A ver, ¿qué tal? Ay, va, qué bueno Vale Bueno ¿Qué ha dicho esta mujer? Que tenía no sé qué A ver Un broche ¿Dónde estaba el puto broche? Perdido el broche Perdido el broche que le regaló su hija Quizá pueda ayudarlo De algún modo Busca el broche ¿Dónde está el broche? ¿Dónde está el broche, tío? Aquí, nada A ver A ver A ver A ver A ver Bueno Guay Toma, campeón O no me sale O no me sale O no me sale, tío O sea, una de dos Bien Perfecto Vale, guay Mola, mola Vamos Se precibo Una isla a la deriva Déjala, tío Es que es un coñazo volver Como no esté en esta zona El broche ¿Dónde? Está ahí seguro En la casa Esa, seguramente Ahora miraré A ver Vale, fuera Mario Que acabo en tu prima Vale, guay Uy Falta poquito Bien A ver Ya sé que hay una isla ahí Ya lo Ya lo Échale un vistazo Ahora mismo no puedo Esto para mí ¿Qué va a ser aquí? No Tiene Tiene pinta A ver Tiene que aquí No hay enemigos Tío A ver Míralo Míralo Ahí va Se cayó Ven, míralo Ahí va Vale, a ver Corazón de manzana Nada No No Vamos No sabía yo Es que me lo lia Digo, seguramente Este aquí Que es tu rompecabezas Este sitio Y es que míralo No me he equivocado Vale, vamos A la siguiente Por aquí Seguramente Este en el segundo piso Ah, mira Que bien Una monedita O por esta zona ¿Sabéis? Seguramente Vamos A ver Así poco a poco Ya está O esta O esta Va a dar igual Venga Esta primero Venga A ver Vale Cinco moneditas Muy ricas Vamos a la segunda No, pues aquí no puedo Pues aquí entonces Venga No Entonces la segunda No, ya vamos mal Espérate Entonces será Hemos hecho la primera La segunda Aquí Ya Nada Cae en el mismo lado Y aquí Igual Hemos hecho la primera Creo Ahora tocaréis A la segunda ¿No? No Joder Es que aquí te pierdes Tío Aquí te pierdes Vamos Te pierdes mucho Tío En este sitio Lo odio Si la otra vez Que estuve aquí Lo estuve editando Porque es que Me perdía más Que la 12 Me perdía mucho Y tuve que editarlo Y espérate Que esta vez No me vaya a tocar igual Es que no puedo Tío Es que me es imposible De verdad Es imposible Tío Es que hayo Del mismo lado Creo Si Yo creo que si Vale Mira De verdad A ver Cabo en la puta Tío Ya Tengo que caer De esas Cabo en la hostia A ver aquí Bien Ah Un calcetín Perfecto Perfecto Me viene que te cagas No Perfecto Tío Un puto calcetín Pues será ahí Entonces Vale Guay A ver Capullo Capullo Por aquí No hay nada A ver ¿Dónde hemos dicho? No Espera Por aquí 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 Broche antiguo Lo tengo Bien Bien Vamos Habrá que llevárselo a este pájaro Yo creo que no ¿No? Bueno ¿Qué pasa tío? Me tengo que volver a caer O tirar Mira lo tiene toda la pinta No me jodas Ya me tengo que ir de aquí Tío ¿Ves tío? Es que es una puta locura Este sitio Es como el otro lado Buah Esto es una puta locura Míralo Otra vez Me tengo que tirar Chaval ¿Qué me estás contando Tío? Pues no me jodas Tronco Qué puto asco Tío Madre mía Es que míralo A ver Otra vez del mismo lado Tío Vaya puta mierda Tiene que hubiera una corriente Bueno Y al final Al final tío Todo el capítulo aquí ¿Sabes? Por tirarme los agujeros Vale Se aprecibe una isla A la deriva Mira otra isla Esa no creo que sea La que eso ¿No? Creo que ese tío Vaya puta mierda Macho Entonces tiraré Me voy a tirar por aquí O a la segunda A ver A la mierda Fua Esto es una puta mierda Tío Y allí hay otra O sea Hay unas cuantas islas aquí Joder tío Pero por favor Que quiero salir de aquí Tío Vaya mierda De verdad Joder Con la misión esta De verdad Pues nada Aquí a dar paseos Tío Vamos a tirar por la segunda A ver Vaya tela Es que no puedo salir de aquí Mira no Chaval ¿Qué coño Te voy Por Dios Tío Madre mía ¿Por dónde me tiro Tío? Buah No puedo Es que no puedo Escapar de ahí Colega ¿Será posible esto? Y por aquí abajo Tampoco Era no A ver Buah Que locura Tío Míralo Es que no Es que por aquí Tampoco puedo salir Tío Pues Entonces ¿Qué pollas hago Tío? Madre mía Chaval Ay Dios mío Qué asco La otra vez igual Me pasó igual Dije Mira que le den por culo Tío Y lo edité Lo edité Porque estaba Harto ya De este sitio Tío Es que no Es que no No lo veo No encuentro El sitio De verdad Vaya puta mierda Tío Y la isla ya Descubierta Joder Esto es una mierda Eh Vaya puta mierda Macho Ay Dios mío Bueno Pues nada A la primera A ver Nada Sé que se caigo Del mismo lado No creo Caerse del mismo lado Tío Vaya Vaya De verdad Quien haya inventado Esto Tío Es para pegarle Cuatro hostias Eh A ver esta A ver Vale Ahora Por culo Tío Vámonos de aquí No creo Ya ahora ya Ahora ya si eso ya Me cago en la puta No tengo que hablar Con el tío Ese no Tengo que decir A la mujer No creo Yo creo que no Joder ¿Dónde estaba la mujer? Estaba por aquí ¿No? A ver No Allí Aquí Ay Ajá Joder Lo que me ha costado Eh Lo창u No Lo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.